El cuerpo de Madeline Adonai Chavarría fue encontrado este pasado domingo en un río ubicado en la comunidad Caño Negro de Matagalpa, según informaron medios de comunicación locales. La joven falleció junto a su esposo Donald Suárez el pasado 10 de noviembre cuando se movilizaban en una motocicleta y cayeron hacia el río Yacica, ubicado en el Tumal Adalia, y fueron arrastrados por las temidas corrientes. El cuerpo de Donald fue encontrado el domingo 13 de noviembre, pero el de Madeline, su esposa, fue encontrado 16 días después de la tragedia. Aunque el cuerpo de Chavarría fue llevado al Instituto de Medicina Legal para determinar de manera científica si se trataba de ella, sus familiares la reconocieron de inmediato por la vestimenta que portaba el día del hecho. La pareja de matrimonio habitaban en el barrio Yaguare de la ciudad de Matagalpa y dejan a dos niños en la orfandad, según medios locales. Se conoció que hace algunas semanas la madre de Madeline, Irma Daniela Alanis Altamirano, perdió la vida producto de un infarto en un hospital matagalpino. Para Noticias 12, Luisa Centeno.